Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Clavellina Miller, soy profesor tanto en la facultad como en el posgrado, coordino la especialización en teoría económica y soy tutor tanto en la maestría como en el doctorado y estoy adscrito a los campos de conocimiento de teoría y método y también de economía pública. En el posgrado principalmente doy macroeconomía y mis líneas de investigación tienen que ver con el impacto de la inversión pública y la inversión extranjera directa en el crecimiento y también estudio temas relacionados con las finanzas públicas tanto federales como estatales y municipales y mucho en relación con una reforma fiscal integral que fortalezca los ingresos tanto de estados, municipios y de la federación. También me he dedicado a estudiar temas muy relacionados con responsabilidad hacendaria como son los fondos de estabilización, son mecanismos de ahorro que podemos utilizar cuando existe alguna eventualidad y también cuestiones relacionadas con reglas fiscales, ciclo político principalmente. Bueno, yo invito a todos los estudiantes de economía y disciplinas afines tanto de la UNAM como de universidades tanto nacionales como extranjeras a que se acerquen al posgrado, que se acerquen a la división. Estoy seguro de que van a poder realizar investigaciones muy relevantes y van a adquirir una formación académica sólida para dar solución a los grandes problemas nacionales y que además les van a permitir desempeñarse de forma exitosa tanto en el sector público como en el sector privado.